Pues comenzamos, se mantendrá el evento de mar de fondo con olas de 3 a 4 metros de altura, las cuales estarán afectando las costas desde Chiapas hacia el sur de Sinaloa y Baja California Sur. Por favor manténgase atento con las recomendaciones de protección civil de su entidad. Ahora sí, vámonos con la información, para este miércoles un canal de baja presión se extenderá desde el norte de la República hacia el sureste del país. Está interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y del Océano Pacífico, originando nublados, lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizo en la zona oriente, centro, sureste, así como lluvias menores para el noreste de la República Mexicana. Recordemos que un canal de baja presión regularmente va asociado a mal tiempo. Bueno, pues ahora sí, vámonos a conocer cómo se encontrarán las temperaturas para el día de mañana. Se pronostica una temperatura máxima en Mexicali que alcanza los 33 grados centígrados para Tijuana, la máxima será de 25, Cabo San Lucas y La Paz con máximas oscilando entre los 31 a 32 grados centígrados, Hermoncillo se va hasta los 34. En la norte del país la temperatura máxima para Ciudad Juárez será de 34 grados, Nuevo Laredo, Monterrey y San Luis Potosí con algunas lluvias, toma precauciones, Durango y Aguascalientes alcanza a los 30 y Torreón se va hasta los 32 grados. Continúa bastante fuerte el calor, te pica hasta los 34 como temperatura máxima. Puerto Vallarta mínima de 22, para Colima se pronostican algunas lluvias, pero la temperatura será alta, 33 como temperatura máxima. Para Guadalajara, Jalisco la temperatura máxima será de 30 grados. Se esperan algunas precipitaciones, a que Paraguas, Morelia se va a los 33 y la mínima será de 20 grados. Ahora sí, veamos cómo estarán las temperaturas aquí en Querétaro, pero lluvias y una máxima de 27, lo mismo que la Ciudad de México. También se pronostican precipitaciones, tome precauciones, salga con tiempo, principalmente Puebla se va a los 28. La temperatura máxima para León y Guanajuato, máximas entre los 27 a 28 grados centígrados y también se esperan lluvias, así que no olvides sacar el Paraguas. Jalapa se va a los 26, Veracruz con 33 como máxima para Oaxaca, se pronostican algunas lluvias. Siguatanejo y Acapulco, bastante calor, 32 a 33 grados centígrados, tome precauciones, ya que en esta zona también está afectando el mar de fondo. Para Cancún la temperatura máxima será de 32 y Coatzacoalcos como mínima 20 grados. Bueno, pues hasta aquí reporte del Estado del Tiempo, nos quedamos aquí en Noticias TBC.